Devocional John MacArthur 20 de Febrero La verdad acerca de no juzgar Mateo 7.6 No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es crucial entender adecuadamente Mateo 7.1 No juzguéis para que no seáis juzgados. No es una condenación global de todo tipo de juicio. Solamente los tipos de juicio muy críticos, superficiales y equivocados que los fariseos hacían. El contexto aclara que este es un llamado a la caridad y la generosidad en los juicios que hacemos. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís os será medido. Con frecuencia es necesario hacer juicios. Y cuando los hagamos no debemos juzgar según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7.24 Las propias palabras de Jesús dejan claro que Él espera que hagamos juicio con discernimiento. Cerdos y perros en este versículo se refieren a personas que son crónicamente antagonistas al Evangelio. Aquellos cuya predecible respuesta a las cosas sagradas es que las pisotean y se vuelven y las despedazan. Obviamente, a fin de obedecer este mandamiento, tenemos que saber quiénes son los cerdos y los perros. Por tanto, una suposición subyacente es que debemos juzgar con cuidado y bíblicamente. Pero lo más intrigante aquí es que Jesús estaba haciendo clara alusión a los fariseos y a otros como ellos. Y no a los gentiles y los parias morales que normalmente eran catalogados como cerdos y perros por la élite religiosa de Israel. ¿Cuándo ha visto verdades sagradas pisoteadas por personas que son hostiles al Evangelio? Grabado de un devocional de John MacArthur. Que el Señor les bendiga.